Yo tuve una evolución y la sigo teniendo, todavía no se ha cerrado, ahora soy más atrevido, me lanzo más, pero vamos a decir que con cierta trampa, ya sé que tengo un dominio absoluto de la técnica. Si quieres pintar bambú, pinta bambú durante 10 años, hasta que tú seas bambú. El dominio y la técnica es así, toma mucho tiempo. Entonces, una vez que ya es uno bambú, hay que olvidarse de cómo son los bambú. Y eso es lo que yo he estado haciendo toda mi vida. Gracias.